Un senador brasileño intentó esconder dinero en efectivo dentro de su ropa interior y sus glúteos durante un operativo policial que investiga el desvío de recursos públicos destinados a combatir el COVID-19 en el norte del país. El político, identificado como Chico Rodríguez, fue destituido de su cargo como articulador político del gobierno de Jair Bolsonaro en el Senado Federal, a pedido del propio legislador, según un despacho firmado por el mandatario y publicado en una edición extraordinaria del Diario Oficial.